¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Esto es Cordenada Sur, obviamente, a través de la pantalla del Avia Yala en vivo y en directo. ¡Veinte cero uno! ¿Qué no, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Buenas noches. Muy bien. Sin cerveza. Quedaron en la Iliampu. Bueno, mira, espectáculo de primer nivel. Vendiendo todo el folclor a través de las pantallas de Avia Yala. Y realmente un espectáculo que no debemos perdernos después del programa. Yo creo que estamos invitados. Espero que nos manden durante el programa algo. Una cajita. Al tiempo. Bueno, Juan Ramón, una semana, como viene sucediendo en los últimos meses, con extremo movimiento en el tablero y las fichas de este ajedrez geopolítico que estamos jugando y de reordenamiento de las potencias y de una batalla tenaz entre Pekín y Washington. Sí. Pekín se ha convertido en la meca de la diplomacia global. Están despilando por Pekín delante del presidente Xi Jinping. Y ya podemos ir, mientras seguís comentando, perdón, podemos ir viendo ya las imágenes de la nota número uno, mientras seguís comentando, Juan Ramón, porque estuvo en Google ahí. En este peregrinaje diplomático lo hemos visto al presidente Sánchez de España ir a hablar, a negociar con el presidente chino, al primer ministro alemán Schultz, a la presidenta de la Comisión Europea. Macron. A Rússula, a Macron y a otras autoridades. Y así siendo a Rússula. A Rússula, exactamente. Entonces, yo creo que sí, está cambiando de una manera dramática, rápida, el eje, en realidad, del poder global. Yo no sería en esto, diríamos, más o menos tibio. Yo creo que la constelación del poder está girando hacia el Pacífico. Y de manera muy dinámica. Rapidísima, rapidísima. Como que no nos dimos cuenta. Y no lo estamos diciendo acá desde Coordenada Sur, desde el Avia Yala. No, lo están notando todos los analistas a nivel global, conservadores, progresistas, todo. Vamos a ver ya mismo ese reporte de la visita del presidente del Brasil, nada más y nada menos a China. En un reinicio de las relaciones entre Brasil y China, después de cuatro años de relativo aislamiento internacional con el expresidente Jair Bolsonaro, el presidente Luis Inacio Lula da Silva tiene un objetivo claro, fortalecer el vínculo ya profundo entre Brasilia y Beijing. China es el principal socio comercial de Brasil y un importante mercado para la soja, el mineral de hierro y el petróleo. Brasil es también el mayor receptor de inversión china en América Latina. Durante su visita de Estado, el presidente Lula también tiene un segundo objetivo, reactivar la alianza BRICS, una agrupación de las principales economías de mercado emergentes del mundo, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una idea que Beijing parece ver con buenos ojos. China está dispuesta a trabajar con Brasil para utilizar esta visita como una oportunidad para promover una cooperación mutuamente beneficiosa y amistosa entre los países en desarrollo y para abordar juntos los desafíos globales. Se espera también que Lula asista a la toma de posesión de la expresidenta Dilma Jouzef como directora del Banco de Desarrollo BRICS, el cual busca la creación de una moneda común que permita a los socios comerciales evitar el uso del dólar. A finales de marzo, China y Brasil anunciaron un acuerdo para comerciar entre sí sus monedas nacionales. Lula tenía previsto viajar a Beijing en ese momento, pero lo pospuso debido a una enfermedad. Sin embargo, envió parte de su delegación, compuesta por representantes del gobierno y empresas privadas. Allí se concluyeron más de 20 acuerdos comerciales en varios sectores. También sobre la mesa, que Brasil se una a la iniciativa de la nueva ruta de la seda, un gigantesco proyecto de inversión china que a Beijing le gustaría extender aún más en América del Sur. El peso que recae sobre Brasil a nivel internacional como un país líder de América Latina es grande. La expectativa también lo es por la coyuntura actual que deja a América Latina, que está en una posición, digamos, poco atractiva y poco visible en el escenario internacional por su condición económica y política. Brasil, entonces, puede despertar el interés a nivel internacional y atraer ese interés hacia la zona de América Latina. Brasil siempre será un país atractivo a nivel político y económico para el relacionamiento de nuestra región. El reporte de la televisión francesa en Europa se están dando cuenta. Lo que decíamos antes, no es que lo estemos diciendo desde aquí, desde un lugar de la súper contrahegemonía revolucionaria ni nada que se le parezca. Todos se están dando cuenta de este movimiento y creo, Juan Ramón, que es un poco lo que mencionabas vos. Al inicio, el centro del poder se ha trasladado de manera muy vertiginosa hacia Pekín. Sí, pero yo creo que esta visita, Andrés, hay que situarla en el contexto de la anterior visita, del anterior encuentro, más bien, entre el presidente chino y el presidente ruso. Nunca, y esto es lo que dicen los propios analistas norteamericanos, nunca se había imaginado, el propio Trump acaba de decir, que nunca se habían imaginado que con los desaciertos de la diplomacia norteamericana acercarían a estas dos grandes potencias, la económica, comercial, como es China, y la tecnológica y militar, como es Rusia. No se habían imaginado, todo lo contrario, más bien, la diplomacia norteamericana hasta la segunda década de los 20 estaba dirigida más bien a fortalecerse, a fortalecer su hegemonía sobre Europa y a tratar de desvincular Europa de Rusia y ponerle un tabique a China. Hicieron todo lo contrario. Los efectos de la política exterior de Trump. La guerra ha recompuesto este escenario. Exactamente. Entonces, ahora estamos asistiendo, somos una generación que asiste, ya no a este debate, yo diría, ya anacrónico, del declive de los Estados Unidos. Estamos ya asistiendo a la transformación de la geopolítica, es decir, a esta reconfiguración de la geopolítica global, cuyo eje, insisto ahora, pasa por el Kremlin, pasa por Pekín y pasa por los socios estratégicos globales. Arabia Saudita, no te olvides que China está fomentando la relación armoniosa, el restablecimiento de las relaciones entre Arabia e Irán, pero también China ya tiene un socio estratégico de nuevo, por eso el presidente Lula ha dicho que Brasil está de vuelta, y esta triangulación a mí me parece que deja en una situación tremendamente complicada a los Estados Unidos. No está exento de todo este movimiento el Estado plurinacional de Bolivia. Ahora nos vamos a acercar un poco a la región, porque recordemos que el gobierno constitucional de este país le ha hecho acuerdos importantes para desarrollar el litio, un recurso estratégico para la humanidad y para Washington, con la República Popular de China, y esto para las antenas de Washington, que están desesperados ante todo esto que estamos escenificando desde hace varios programas aquí en Coordenada Sur. Te invito a ver ahora, Juan Ramón, a Marco Rubio, que da cuenta de esta desesperación y cómo lo tratan en la televisión, cómo lo trata el presentador del canal Fox News. Vamos a verlo, vamos a escucharlo con el sonido desde el principio, vas a ver cómo lo reciben a Marco Rubio en Fox. Pongámoslo con audio desde el principio, por favor, y voy a hacer la traducción en vivo un poquito. Fíjate cómo reciben al senador raro, ¿no? Y ahora el comentario del presentador. Dice que el gobierno chino dice que se está preparando una guerra, dice, ¿contra quién será esa guerra? Le va a preguntar a Rubio, que va a decir, asumo que es contra nosotros, será esa guerra. Y Marco Rubio le dice, bueno, no será contra Bélgica. Lo interesante es que en Estados Unidos se identifican como que China está al borde de atacar militarmente a Estados Unidos, ¿no? Y ahora Rubio va a sacar otro tema, que es justamente el de Brasil y la moneda que propone Lula. Brasil, el país más grande de Sudamérica, hizo un acuerdo con China para desarrollar una moneda propia. Lo van a hacer de manera independiente a Estados Unidos y perderemos la capacidad de implementar sanciones. Esto es muy peligroso porque prefigura, Juan Ramón, un escenario regional de mucha agresividad. Porque lo que se interpreta es que esas imágenes que veíamos de Lula en Brasil son una afrenta para la seguridad nacional de los ciudadanos de Estados Unidos. Es grave. Sí. Bueno, lo que habría que decir, Andrés, es que la política exterior norteamericana hoy día parece que ha perdido el rumbo. Tengo la impresión que hasta hace poco tiempo la política exterior de alguna manera se alimentaba de la política interna, ¿no es cierto?, tanto para las elecciones, para las campañas. Y por lo tanto, el estado de ánimo de la gente en los Estados Unidos definía esa política. Si alimentabas una guerra, si te enfrentabas con una potencia, etcétera, etcétera, le tomaban el pulso a la política interna y configuraban la política exterior. Yo creo que ahora se ha perdido el anclaje de la política interna para definir la política exterior y hay una supremacía, yo diría un sobredimensionamiento de las élites más rabiosas, ricas, que están definiendo la política exterior. Y es una política de guerra. No es una política de acercamiento, de búsqueda de alianzas, una política de expansión del comercio, todo lo contrario. Es una política beligerante. Bueno, Juan Ramón, me imagino que Washington se encuentra por primera vez desde la Segunda Guerra en un momento en el que ve amenazada su hegemonía global y entiendo que en una cosmovisión tan supremacista se encuentren extraviados y agresivos, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner ya mismo, te muestro otro titular, la siguiente nota, porque da cuenta de esto que estás mencionando. Vamos a ver si la podemos ver, porque visita a la Argentina Laura Richardson. A ver si podemos ver el titular, es la siguiente nota, titular de Página 12. Ah, la estamos viendo ahí. Sí. Yo estaba mirando la pantalla. Tenemos visitas. Es una nota del analista Luis Bruchstein de ayer en Página 12. Está, es lo mismo. Viajes a Washington. Argentina rinde examen cada tres meses. Viajes a Washington y visitas de legisladores, militares y altos funcionarios de Estados Unidos en Buenos Aires. Lula, desde China, criticó al Fondo Monetario y dijo que ningún gobierno puede gobernar con un cuchillo en el cuello. Es parte de lo que mencionábamos al inicio de estos movimientos tan rápidos, dinámicos y agresivos en el tablero de la geopolítica global. Laura Richardson, recordemos que el triángulo del litio es Argentina, Chile y Bolivia. Laura Richardson se está ocupando de que el litio de ninguna manera caiga en manos chinas y además hay un desarrollo chino, desarrollo argentino y chino de una planta de energía nuclear y quiere a toda costa parar eso. ¿Qué cuchillo tiene en la mano, Juan Ramón, la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Sí. Mi impresión, Andrés, es que en este contexto de rebelión en el patio trasero, México cada vez elevando la voz, ¿no es cierto? Sí, muy fuerte. Haciendo respetar su soberanía y fundamentalmente exigiendo que se respete la condición de incluso de aliado del Tratado de Libre Comercio y América Latina se le... Yo diría que se le está yendo de las manos a los Estados Unidos, éramos el patio trasero. Hoy día está en discusión la condición de patio trasero y además hoy día también yo diría que está en la picota la doctrina Monroé. ¿No es cierto? La doctrina Monroé ya no funciona en América Latina, pero más allá de eso lo que Estados Unidos está pretendiendo en América Latina es crear una grieta en la región. Ha perdido Brasil, ¿no es cierto? Y lo que le queda la segunda potencia en Sudamérica es Argentina. Nos tiene amarrados ahí, Juan Ramón. Lo que pasa es que están yo diría contra la pared, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un ejercicio demostrativo de la diplomacia radical norteamericana contra la Argentina. Ya vamos a hablar más adelante de las elecciones en Paraguay, por supuesto, no va a perder ese aliado que yo diría es irrelevante. Está a punto de perder el aliado en el Ecuador, ¿no es cierto? Y yo no sé qué más le queda en América Latina. Se puede hacer fuerte en Argentina. Mirá el análisis que hace este periodista económico desde España en un programa especializado en la materia, pero muy interesante. La nota siguiente, la cuatro. Cómo el FMI está empezando ya una pugna importante con China como prestamista global perdiendo tanto FMI, la dupla, FMI, Banco Mundial, parte de territorios con China que está convirtiendo en ese gran prestamista sobre todo para gobiernos, sobre todo para grandes planes de infraestructuras. Esto esconde otra pata de esa guerra que mantiene Estados Unidos con China porque la idea del FMI es culpar al gigante asiático de los problemas de enduramiento de varios países que han llegado a acuerdos de infraestructuras con China. Y aquí tenemos otra vez ese movimiento importante porque culpan al régimen de Xi Jinping de estrangular a estos países en lugar de condonarles la deuda. No me digas que no es un gran ejercicio de hipocresía que el FMI y el Banco Mundial culpe a su adversario de unas prácticas que justo han sido la esencia de ese colonialismo económico anglosajontra o la Segunda Guerra Mundial. El FMI y su compañero de viaje, el Banco Mundial, entidades supranacionales que con la excusa de ayudar a países con problemas actúan como verdaderos colonizadores y como verdaderos destructores. Esto es como el caballo de Atila que por donde pasan no vuelve a crecer la hierba. Entonces hay que entender que el FMI y el Banco Mundial no son grandes instituciones financieras, son estructuras creadas para subyugar países. prestan dinero para ganar más dinero, un dinero que en último término sale de los bolsillos de los contribuyentes para acabar en las cuentas corrientes de los directivos de multinacionales cercanos a la órbita política. Entonces, cuando el FMI o el Banco Mundial conceden préstamos a países en apuros, dicen, no, no, nosotros no queremos que nos devolváis pronto los fondos, nosotros lo que queremos es que esta deuda se mantenga porque así se puede tener control político. ¿Qué está pasando en Argentina ahora con las centrales nucleares? Pues que va a hacer Argentina una central nuclear con los chinos y ha ido a Estados Unidos allí y le ha dicho, tú no llegas a un acuerdo nuclear con los chinos, pero no porque vayas a crear armamento, no, no, es que no quiero que China te financie una infraestructura que va a financiar además al 100%, han dicho el 85%, pero va a ser el 100%, y dice, si no me haces caso, si no me obedeces, entonces le digo al FMI que te corte el grifo que necesitas para sobrevivir y esa es la clave. Entonces, no nos puede extrañar que muchos países hayan decidido echarse en brazos de China o como queramos llamarlo, que hayan intentado llegar a acuerdos con China para intentar solucionar sus problemas económicos y sus problemas también de desarrollo de infraestructuras y que ya no quieran mirar al mundo anglosajón. Y esto es consecuencia de las acciones de estos propios organismos que ahora critican tanto a los chinos, que, ojo, no estoy dependiendo de los chinos. En este sentido, lo que estoy es cuestionando la capacidad o la legitimidad del FMI y del Banco Mundial para decirle a otro país, en este caso, a China lo que puede o lo que no puede hacer con otros terceros países porque la injerencia política es evidente. Ahí va. Por ahí vamos y es parte de este movimiento tan dinámico de fichas en el tablero de ajedrez global que les estábamos planteando. Y ahí, fíjense, que Estados Unidos le está diciendo a Argentina usted no haga una central nuclear con China. Vamos a ver qué pasa finalmente porque están avanzados esos acuerdos. Pero no tiene la potestad todavía para decirle a Bolivia que no firme un acuerdo con China para desarrollar la explotación del litio. Y por ahí creo que hay que dar una lectura del desbarajuste también financiero que está atravesando el Estado Plurinacional de Bolivia. Creo que hay una clave de desestabilización ahí. No me queda la menor duda con Laura Richardson en la Argentina y después de las declaraciones que hemos escuchado que estarían encantadísimos desde Estados Unidos si Bolivia cambia de signo político una vez más, ¿no? No, me imagino que sí. Están esperando como en la teoría conspirativa contra Cuba la teoría de la fruta madura. Esperar que se descomponga la economía para que se caiga el modelo no solamente económico sino el modelo político. Pero a propósito de la Argentina dos breves comentarios Andrés yo creo que los norteamericanos están jugando contra reloj la presión extorsiva chantajista contra la Argentina porque no te olvides que en el mes de agosto se produce la reunión de los BRICS en Sudáfrica y hasta el mes de agosto se supone que Argentina estaría incorporada a este nuevo club contrahegemónico de Occidente que son los BRICS por lo tanto estos viajes tan apresurados porque días antes de la llegada de Laura Richardson a la Argentina para consolidar seguramente la constitución de las bases militares en la Argentina está la viceministra del Departamento de Estado Samers que también está en esta olla a presión pero también hace una semana visitó un alto funcionario de Estados Unidos para presionar a la Argentina para que puedan despejar su vínculo con la China para evitar que los chinos se involucren en la central nuclear de Atucha 3 así que de verdad el gobierno argentino yo creo que como pocas veces ha debido sentir tanta presión tanto asedio tanto acoso simple y llanamente porque Macri les dejó ¿no es cierto? el muerto sobre la mesa un anclaje tremendo así es en medio de todo este movimiento uno más Juan Ramón hubo una filtración en la semana de documentos militares y inteligencia norteamericanos por parte de lo hizo un funcionario un joven en realidad bueno un joven funcionario y esto destapó una olla nuevamente de escandaletes geopolíticos globales vamos a ver un primer reporte después charlamos un compendio de documentos clasificados atribuidos al departamento de defensa de Estados Unidos los cuales parecen revelar grandes secretos de seguridad nacional sobre temas como Ucrania Israel y Medio Oriente comenzaron a circular en redes sociales desde enero y hasta el 7 de abril cuando el medio de New York Times informó sobre este hecho de acuerdo con dicho medio esto se trata de una filtración y no de un hackeo en plataformas como Twitter 4chan Telegram y en un canal de Discord dedicado a Minecraft comenzaron a circular fotografías de informes impresos los analistas que han revisado el material señalan que al parecer alguien agarró un informe clasificado lo guardó en un bolsillo y lo sacó de un área de seguridad para fotografiarlo se detalla que algunos documentos tenían marcas que indicaban que solo podían ser vistos por Estados Unidos lo que indica la probabilidad de que un funcionario estadounidense haya filtrado la información el 10 de abril el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos Chris Maeger declaró que la difusión en internet de estos documentos supone un riesgo muy grave para la seguridad nacional y puede potencialmente alimentar la desinformación El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre una filtración de lo que parecen ser documentos secretos de inteligencia Los documentos relacionados con la guerra de Rusia en Ucrania se han publicado en redes sociales Los informes supuestamente procedentes del Pentágono sugieren que Estados Unidos ha estado espiando tanto a Rusia como al ejército de Ucrania y recopilando información sobre sus aliados de la OTAN El Departamento de Justicia investiga cómo llegaron estos documentos a redes sociales y la fuente de filtración Asimismo se continúa trabajando para eliminarlos y ya no están disponibles en donde aparecieron por primera vez La autenticidad de la mayoría de los documentos ha sido confirmada por funcionarios de la administración estadounidense aunque se ha informado que algunos de ellos fueron alterados Pero ¿qué dicen estos documentos y sobre qué países revelan información? Los informes filtrados no contienen planes de batalla específicos pero sí detallan planes secretos de Estados Unidos y la OTAN para reforzar a las fuerzas militares ucranianas antes de la contraofensiva que se espera para el próximo mes También se expone que las tropas ucranianas están en peores condiciones de lo que su gobierno ha reconocido públicamente Los documentos revelan que Estados Unidos se ha inmiscuido en los servicios de seguridad e inteligencia rusos lo cual le ha permitido advertirle a Ucrania sobre los ataques de Moscú y conocer la fuerza de su maquinaria bélica Como bien se describía hay cuestiones que están siendo reveladas sobre exactamente por ejemplo los planes de Rusia para atacar posiciones específicas en Ucrania casi con medidas de tiempo específicas algo que sin duda algunos en Washington creen afectará directamente la ayuda que se presta a Ucrania pues seguramente Rusia deberá adaptarse y cambiar sus medidas para proteger las señales de inteligencia que manda para evitar justamente que Estados Unidos interfiera es decir si son documentos que muestran una seria preocupación sobre el desarrollo de la guerra El confirmar que Estados Unidos espía por igual a aliados que a enemigos y esto podría resultar perjudicial para las alianzas que han surgido con el objetivo de ayudar a Ucrania en la invasión rusa también podría provocar que los aliados lo piensen dos veces antes de compartir información crítica pero los documentos no solo hablan de Ucrania se revela que una evaluación del Pentágono sugirió que los líderes del Mossad el servicio de inteligencia exterior de Israel podrían haber alentado a personal de la agencia y a ciudadanos israelíes a participar en las protestas contra la polémica reforma judicial del gobierno derechista de Benjamín Netanyahu esto implicaría que Estados Unidos espió a uno de sus principales aliados en Medio Oriente yo Juan Ramón si fuera un gobierno de la Unión Europea peregrinaría junto a todo mi gabinete e invitaría a todos los países europeos a empezar a caminar hacia Pekín ya Macron creo que advirtió después de su visita al presidente chino dijo que ellos no están obligados son aliados pero no están obligados a ser vasallos una declaración muy fuerte que fue respondida por el propio Marco Rubio Marco Rubio el senador norteamericano le dijo bueno ustedes háganse cargo de la guerra con Ucrania y nosotros nos las vemos con China yo creo que Marco Rubio está tan desinformado está orbitando en el mundo obviamente de los negocios y no de la diplomacia norteamericana que beneficia a su país pero ya además de además de Macron varios funcionarios de distintos gobiernos europeos con perfil bajo compartían la declaración de Macron es decir el peor negocio que hoy está haciendo la Unión Europea es hacer el papel de vasallo de Estados Unidos en una guerra que no le compete y ya le están diciendo bueno le están pidiendo al presidente chino que llame a Zelensky para lograr una paz porque Europa no quiere en realidad estar inmerso en una guerra ahí no tiene ningún sentido pero bueno hay algunos elementos de estos documentos que son fuertes y importantes en términos geoestratégicos por ejemplo la evidencia de que la inteligencia estadounidense logra decodificar algunas comunicaciones rusas y anticipar ataques del ejército ruso en territorio ucraniano hay un titular que salió hoy en el periódico Infobae de la CIA de Buenos Aires Juan Ramón lo tenemos acá alarma en occidente el ministro de defensa de China viajó a Rusia para un encuentro con Putin creo que tiene que ver más allá de la impronta ideológica del periódico Infobae de la CIA evidentemente que Putin y Rusia está leyendo esos documentos filtrados y así tomando las medidas que tenga que tomar para no sufrir más reveses en el frente de guerra hay un alto número de bajas del ejército ruso también en el territorio yo creo que lo más escandaloso lo que se te para los pelos de punta es que la filtración ha permitido conocer el involucramiento directo de los países europeos y de Estados Unidos en el conflicto con Ucrania que este era un secreto a voces ¿no es cierto? hoy día ya prácticamente está absolutamente claro que varios países Estados Unidos Estados Unidos tiene hombres en el campo de batalla el Reino Unido y no sé otros dos o tres países hay un escandaleto en Reino Unido por el tema exactamente entonces ya prácticamente el conflicto o empieza a escalar para llegar al umbral que menos desea la humanidad que es un enfrentamiento ya de carácter atómico ¿no? una guerra nuclear en la frontera Europa-Rusia o empieza a desescalar ¿no? reconociendo la incapacidad del ejército ucraniano pero ¿a quién se le ocurre que el ejército ucraniano le va a vencer en una guerra a una potencia atómica? no sé a los norteamericanos sí y terminan creyendo los europeos ¿los europeos en qué mundo viven? se supone que han que han padecido dos guerras mundiales con más de 70 millones de muertos ¿no es cierto? y entonces debían ser los primeros agentes para la promoción de la paz global y resulta que sus más altas autoridades creen que hay que alimentar con más armas a Ucrania para que llegue la paz esto es demencial esa es la política exterior europea y por eso ¿no es cierto? ahora los europeos también están al descubierto gracias al buen espionaje de los norteamericanos bueno y si usted es presidente en América Latina Europa o en cualquier parte del mundo si es de izquierda o derecha conservador o no si se lleva bien con Washington o no si es vasallo o enemigo de la principal potencia mundial o no no se preocupe despreocúpese porque de cualquier manera es espiado claro ¿no? eso no hay Zelensky es el más espiado de todo del mundo en fin Juan Ramón el próximo 30 de abril hay elecciones en Paraguay y te quiero mostrar y a todos ustedes por supuesto un material imperdible a la vuelta que les va a encantar sobre la situación política en la hermana y vecina república ya regresamos aquí en Coordenada Sur Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur seguimos en vivo aquí en Coordenada Sur a través de esta pantalla tu pantalla la del aviallala te decía y les comentaba Juan Ramón próximo 30 de abril elecciones en Paraguay unas elecciones que pasan extremadamente desapercibidas y ante la apatía además de la sociedad paraguaya hasta el día de hoy pero hay unos elementos hay unos condimentos que a nosotros si nos va a interesar poner sobre la mesa en Coordenada Sur un contexto muy breve Mario Abdo es el presidente del partido Colorado Horacio Cartes fue el presidente anteriormente el único que pudo romper la hegemonía del partido Colorado en los últimos 70 años fue Fernando Lugo en 2008 posteriormente golpeado por un golpe parlamentario valga la redundancia pero que pasa ahora el papel de Estados Unidos Juan Ramón el embajador allí y vamos a ver algo que a ver a vos Juan Ramón a qué que te trae a la memoria o con qué lo vas a relacionar se llama Mark Oastfield y en julio del año pasado convocó a la prensa para hacer una denuncia contra el expresidente Horacio Cartes que además es el empresario más poderoso del país vamos a ver qué pasaba en julio del año pasado y luego seguimos cronológicamente llega el embajador compañero un ratito llega el embajador a ver vamos en vivo buen día miembros de la prensa estamos aquí para informar el pueblo paraguayo que el día de hoy el secretario del estado de los Estados Unidos Anthony Blinken anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos la designación de Horacio Cartes hace que como cuestión general Cartes y sus familiares inmediatos Juan Pablo Cartes Montaña Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos desde mi llegada al Paraguay dejé un claro que mi prioridad mi principal prioridad como embajador es hacer todo lo posible para combatir la corrupción la impunidad y los delitos que estas actividades facilitan estos retos impactan los intereses nacionales de ambos países la designación de hoy reafirma el compromiso de los Estados Unidos en el combate a la corrupción y la impunidad que socaven la fe del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas esta no será nuestra última designación en Paraguay es espectacular virreinal no procónsul procónsul está cerca de Cicerón pero esta práctica de decidir quiénes son o no son corruptos en qué países y en qué momento apropiado es propio de la política norteamericana respecto a América Latina porque se han acostumbrado a tallar a imagen y medida a imagen y semejanza de sus intereses la política regional yo recuerdo en la década de los 90 esta misma conducta en Bolivia condenando anticipadamente a dirigentes a los dirigentes más connotados del MIR de ADN de UCS del MNR ¿no es cierto? a involucrarse abiertamente así con la mayor arrogancia del mundo en la política interna imagina esta declaración se hacía hace ¿cuánto? hace 20 años o más y más obviamente esto en realidad es una práctica en Bolivia desde la década de los 40 en adelante desde 1940 en adelante hasta que llegó Evo Evo les puso ya el límite ¿no es cierto? y se terminó se terminó la fiesta en Bolivia con la llegada de Evo con Evo nunca más se hizo ninguna declaración pública condenando a nadie claro sus operadores políticos sus voceros sus altiles de tercera categoría los medios de comunicación obviamente sustituyen ese papel pero este era el papel de los Estados Unidos Camilo Suárez es un político comunicador y sociólogo paraguayo es de izquierda tiene algunas posiciones que a mí con las que yo no acuerdo por supuesto y es invitado luego de esto se arma un escandalete es un expresidente además está involucrado después lo vamos a ver el actual vicepresidente hay una interna ahí compleja pero bueno vamos a ver a Camilo Suárez que hace una reflexión muy interesante y luego continuamos la política en realidad es la defensa de intereses particulares presentados siempre como si fueran intereses generales ok si fuera así la cuestión es la siguiente la economía paraguaya es una economía que está imbricada en la economía mundial y depende de esa economía mundial que nosotros no podemos decir bueno ganó un presidente de izquierda que hacía al día siguiente me independizó ¿cómo? ¿querés que se te muera de hambre la gente? no yo soy crítico en el modelo sojero ¿y qué vas a hacer al día siguiente te sacan un decreto y prohibís ¿para qué? para que se muera como mosca la gente como fue en Camboya no se pueden hacer esas locuras dicho eso el presidente puede estar más subordinado en términos políticos con el gobierno norteamericano o menos pero no puede confrontar seas de derecha o seas de izquierda no puede romper el Paraguay tiene una relación de subordinación cuando dicen Estados Unidos es nuestro aliado no Estados Unidos no es nuestro aliado Estados Unidos es la potencia hegemónica y Paraguay tiene una relación de subordinación histórica con los Estados Unidos y depende de los Estados Unidos. Estados Unidos no es nuestro aliado. Tenemos una relación de subordinación a la potencia. Y no porque ellos sean malos o sean buenos, porque Estados Unidos tiene muy pocos aliados en el mundo porque la alianza se configura a partir de una correlación de fuerzas. A Estados Unidos le conviene, por ejemplo, que la Unión Europea trastraville, que no se consolide como bloque. Por eso intervino tan directamente también en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso dice, ¿sabe? Porque eso le obligaría a Estados Unidos a sentarse con un actor que tiene un peso análogo. Hoy en día la Unión Europea está bastante raleada y no es aliado. Es un actor que sí tiene algún nivel de voz propia, pero tampoco puede intervenir. Correcto, correcto. Camilo, entonces el bien común norteamericano tiene que ver con mantener alineadas a las naciones subordinadas. Y de alguna manera nosotros asumimos eso. Así es. Ahora, Camilo, ¿qué pensás que pretende hacer el gobierno norteamericano? ¿Pretende enjuiciar al expresidente Cártez o pretende directamente advertirle, salite de la cancha para que no hayan consecuencias más graves? Voy a ir otra vez a lo que te decía al principio. Te voy a responder lo que me preguntas y después te digo algunas cuestiones. Creo que lo segundo que me estás planteando, creo que lo de los Estados Unidos en este momento es una advertencia, un ultimátum a Cártez. Un ultimátum público. Que yo estoy absolutamente seguro que no es la primera señal que en privado ya le había lanzado a Cártez. Bien, esto sucede en el canal del periódico ABC, un periódico conservador. Interesante lo que vemos. Ahora, seguimos, Juan Ramón, la cronología. Enero, enero de este año, vuelve a convocar a la prensa el virrey o embajador de Estados Unidos en Asunción. Vamos a verlo. Hoy los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y el vicepresidente Hugo Adelberto Velázquez Moreno por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay. Las acciones de hoy impiden que el señor Cartes y el señor Velázquez hagan negocios con empresas estadounidenses o acceden a bancos estadounidenses. Estas dos personas ahora tienen bloqueados el uso del sistema financiero de los Estados Unidos. El señor Cartes participó en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato. El señor Cartes se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras y incentivos para convencer al partido de que renunciara a sus requisitos de duración de afiliación para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. Pagó a los miembros del partido para apoyar su candidatura antes de las elecciones del 2013. Hugo Velázquez también incurrió en prácticas corruptas cómo vender su influencia política al mejor postor. El señor Cartes, como el señor Velázquez, tiene vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos por una entidad que ha cometido actos de terrorismo. Menos corrupción dará a las empresas extranjeras la confianza para invertir en Paraguay, haciendo que las oportunidades de empleo y capacitación estén disponibles para más paraguayos en lugar de ser un beneficio principalmente para aquellos con conexiones o influencias corruptas. Paraguay es un país con potencial enorme y el gobierno de los Estados Unidos ha estado actuando sobre ese potencial. Pero nuestro esfuerzo, así como el esfuerzo bien intencionado del pueblo paraguayo, está siendo socovado por el flagelo de la corrupción. Trabajaremos de cerca con la persona que el pueblo paraguayo elija para ser su próximo presidente, sea quien sea. Manuel Rocha quedó de choldanada al lado de esto. No, por supuesto, es un piojo tuerto, este es un maestro, es un maestro. La pregunta, Andrés, es, la próxima semana son las elecciones en Paraguay. Si tú tienes un virrey de este calibre en el Paraguay, tú dices, ¿para qué vengas a gastar plata yendo a las elecciones? Si ya tienes un virrey ahí, ¿para qué necesitas un presidente? Cartes es el expresidente sancionado. Velázquez es el actual vicepresidente de Abdo. Abdo está peleado con Cartes. Y esta declaración de enero hizo... Velázquez era el candidato de Cartes. Cayó la candidatura de... Se acabó como político Velázquez y ahora hay otro candidato del cartismo que también se impuso en la interna colorada. Algunos senadores oficialistas dicen que el embajador y virrey es el líder de la campaña de Efraín Alegre. Ah, de la oposición. Sí, claro. Pero me parece una jugada arriesgada porque en realidad a quien más le convinieron estas denuncias fue a Abdo, no a Efraín Alegre. Vamos a ver qué pasa. Pero el tono de esta declaración, la verdad, que llama poderosamente la atención. Camilo Suárez nos vuelve a explicar un poco el contexto de toda esta denuncia que hace el virrey estadounidense. Si los Estados Unidos quieren meterle preso a alguien cuando dicen se abrió ya una investigación, vamos a salir del mundo de la ingenuidad. Estados Unidos te pone el mameluco naranja, verde, blanco, lo que sea, cuando quiere, donde quiere y como quiere. No necesita tanto formalismo, no necesita tanta liturgia si decidió que tenés que irte preso. Puede ser presidente, es presidente, no importa eso. Pruebas, ellos tienen pruebas de todo, ellos tienen el expediente de todos. Cuando Snowden contaba cómo funciona, ustedes se están confundiendo, decía, ustedes piensan que los Estados Unidos lo que hace en realidad es le espía a la gente. No, no, ustedes están pensando que Estados Unidos dice vamos a espiarle. No, tenemos un sistema tan sofisticado que lo que hacemos es toda comunicación que se genera en todo el planeta, todos los seres humanos es absolutamente absorbida en una base de datos. Si algún ser humano llega a tener alguna relevancia dicen, pásenme el archivo de este ser humano sin saber todavía el nombre. Claro, correcto. Entonces, Cartes está siendo ya parte de la base de datos de los Estados Unidos antes de que Cartes sea Cartes. Con lo cual, no necesitan ninguna prueba. ¿Cuál es el problema de Cartes? El problema de Cartes, y vamos a salir de lo que te decía hace rato, los líderes antiimperialistas de izquierda, vamos a actores políticos económicos de derecha para ponerle un rótulo que Estados Unidos dijo, no muchachos, hasta aquí llegaste. Ok. Juan Orlando Hernández, actor principal en el golpe de Estado en Honduras, ahora se fue preso, es presidente, después de haber prestado servicios invaluables a los intereses norteamericanos en Honduras. Noriega, ¿quién le puso a Noriega? O sea, Saddam Hussein, dictador sanguinario de derecha. Pero fue puesto y fue tumbado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos no tiene problema que vos seas de derecha o de izquierda. No tiene problema que vos seas millonario. Hasta tanto tu poder económico, fundamentalmente, no salga a los circuitos que ellos pueden tener observación y control. Ok. No le importa a los Estados Unidos que vayas a hecho tu riqueza con tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico. Eso no importa. Lo que me importa es, muchacho, ¿qué estás haciendo con tu poder económico? Y el gran problema de Cartes es que, mira, más allá de que no sea cartista o anticartista, ¿cuál es el problema? Cuando ya tenés una masa monetaria tan grande que blanquear, que ya no te sirve solamente tener un banco, dos bancos, un hotel, dos hoteles, sino que la circulación del dinero tiene que funcionar en base a la fisonomía de la economía local en la que estás. Y algo que es imposible de entender en términos de la economía paraguaya, desde la época de la colonia hasta ahora, es que Paraguay es un país atrapado en su destino geográfico y geopolítico, donde las fronteras explican siempre la economía. Contrabando, tráfico, es parte de la historia económica paraguaya. Entonces, ¿quiénes son los que hoy controlan la frontera? Ya no son los militares y los policías, como en época de Stroessner, que eran los señores del contrabando. No son los aduaneros. Son los carteles del tráfico de drogas e incluso algunos grupos, como en zona triple frontera, vinculados a algunos grupos que Estados Unidos considera como terroristas, como el caso de Gisbola. Cartes, quiera o no quiera, conozca o no conozca, tiene que hacer negocios a través de ellos. El caso del avión iraní, que es otra polémica, salgamos. ¿Fue la gota que colmó el vaso? Puede ser que no la gota que colmó el vaso, sino que fue la coartada perfecta para que los norteamericanos hagan algo que hace tiempo querían hacer. Porque Cartes acumuló tanto poder que ya era un problema para los Estados Unidos. Gente que hace negocios con Cartes, sin estar en el grupo Cartes, sin tener vinculaciones políticas con Cartes, podría acumular dinero a partir del trabajo del blanqueo y con eso financiar una operación terrorista, un atentado, etc. También los Estados Unidos tienen intereses económicos aquí y no son menores. Si vos le desplazas en la banca, en el comercio, en la ganadería, en la soja, en la logística, en la farmacéutica... Bueno, muchachos, a ver, si alguien va a distorsionar las leyes del mercado, que sean los Estados Unidos. Correcto. Camilo. Interesante, ¿eh? ¿Cuántas fichas que se están moviendo y que hemos visto en la emisión de hoy, Juan Ramón? A mí me da una... Tengo un singular sentimiento de pena por el pueblo paraguayo. Hay un pueblo paraguayo que ha luchado en la guerra de la triple alianza para tratar de preservar su soberanía en el siglo XIX. El siglo XX ha sido un drama para el Paraguay. Paraguay hemos tenido que enfrentarnos a través de intereses supranacionales. Hemos depositado 50.000 almas en las arenas candentes del Chaco y después del... Desde el 47, prácticamente, Paraguay se convirtió en una finca del estrosnerismo que, obviamente, pasó a depender de una manera dramática de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y, posteriormente, se reforzó esa dependencia con el neoliberalismo paraguayo. Pero, en definitiva, existe una fuerza política muy pequeña y un incipiente de resistencia campesina, fundamentalmente. Si nosotros mostráramos, Andrés, los datos sobre la acumulación de la tierra en las manos de las élites paraguayas, si mostráramos los datos del monopolio de las ilegalidades, la ilicitud, armas, tráfico de droga, cigarrillos, contrabando, etc., etc., en realidad responden a las élites paraguayas que han dominado este país desde hace 70 u 80 años. Te da pena. Y hoy día, fíjate, el virrey, el embajador norteamericano, dictando las cláusulas políticas para que ese pobre pueblo siga siendo sometido a estos dos brazos coloniales. Primero, el norteamericano, para tener acceso al río Paraguay, para tener controladas sus bases militares en el Paraguay, para hacer como de clivaje rupturista en el cono sur y, por otro lado, estas élites mafiosas que tienen estrangulado al pobre pueblo paraguay. Enquistado totalmente. Vamos a ver una última imagen, antes de retirarnos, por favor, la nota número 13, la imagen, porque anda, ahí está, vamos a ver si la ponemos al aire, Juan Ramón, el PP, el PP anduvo por Asunción este fin de semana, reunión con Fernando Lugo, expresidente, estuvo muy enfermo, está todavía en recuperación, y al lado Efraín Alegre, candidato que trata de quebrar una vez más la hegemonía del Partido Colorado. Vamos a ver qué pasa. Efraín Alegre no es un líder de izquierda, fue ministro durante el gobierno de Lugo, es del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el partido que finalmente derrocó a Fernando Lugo. Pero bueno, así está la alianza hoy, y el PP Mujica, importante también, imagen geopolítica, dando una vuelta por Asunción para apoyar, como siempre lo hace, a los movimientos progresistas, o a los intentos de progresismo, Juan Ramón, en este momento tan complejo, que se intentan llevar adelante en todos nuestros países. Porque es muy compleja la realidad de Lula, ya vimos que es excesivamente compleja la realidad de Alberto Fernández en Argentina, y también sabemos, y lo saben todos ustedes, que es muy compleja la situación por distintos motivos, aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, y en todos nuestros países, Juan Ramón. Así es. No, estamos viviendo un momento de aceleración en las placas tectónicas geopolíticas, Andrés, no es poca cosa que haya un desplazamiento del poder global sobre el eje hacia Pacífico, no es poca cosa el derrumbe soberanista de los europeos, no es poca cosa, no es cierto, la crisis interna que tiene Estados Unidos, hay una pandemia de violencia brutal todos los días, 163 masacres contra niños, jóvenes, personas inocentes en menos de 90 días, hay más masacres, fíjate, que número de días que han transcurrido en el año en los Estados Unidos, la desigualdad en los Estados Unidos, el crecimiento de la pobreza, la descomposición, ya se ha anunciado, están en el umbral de un conflicto interno. Se naturaliza, ¿no? Sí, exactamente. No pasa nada, otra vez alguien dispara contra niños, contra gente desarmada, es una cosa, yo lo veía en alguna serie de ficción, de si algún día pasará esto, gente que iba a atacar con cuchillos, y lo vimos en dos ataques o tres que hubo en Brasil en los últimos días también, creo que sería interesante que tratemos el tema también. En un programa especial, yo creo que hay que dedicarle para que la gente que nos vea observe, ¿no es cierto?, que los adalides de la democracia hoy día están enfrentando problemas internos que están dislocando la propia política exterior. Y lo último, creo que sería interesante, esta actitud, esta compostura tan, yo diría, tan pulcra, ¿no es cierto?, tan impoluta del embajador de Estados Unidos en Paraguay, ojalá que esa misma conducta se aplicara en su país, ¿no es cierto?, para saber de dónde recibe platita Marcos Rubio, qué negocios turbios tiene el senador con la industria de las armas, con quienes justamente fabrican armas para matar niños, para matar gente inocente, yo creo que sería interesantísimo tener que vaya como embajador a Washington y pueda y pueda explicar, ¿no es cierto?, la corrupción espantosa del sistema político norteamericano, la corrupción de las grandes empresas que están vinculadas a la guerra, la corrupción del complejo militar industrial, ¿no es cierto?, para que no vengan a América Latina a darnos lecciones de honestidad, de democracia o de libertad, no estoy diciendo que no se condene a los corruptos, pero que lo haga cada sistema de justicia nacional, resulta que ellos, los norteamericanos, porque tienen acceso a los sistemas de información y los servicios de inteligencia, definen quiénes son o no son corruptos, quiénes son o no son comunistas, quiénes son o no son terroristas, etcétera, etcétera, creo que está bueno, ¿no es cierto?, esta actitud a proconsular, imperialista, arrogante, contra los pueblos de América Latina y el mundo. Un gusto estar con ustedes, mandamos un abrazo grande, yo me voy, Juan Ramón, para Asunción, así que vamos a estar viendo las elecciones y cubriendo allá y obviamente reportando vivo y directo para Coordenada Sur. Abrazo grande para todos. Abrazo grande, muy buenas noches. y 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